¿Alzar la voz a un superior es causal de despido? En Enfoque de Derecho te explicamos lo que señaló la Corte Suprema al respecto. El trabajador que comete una falta verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral, puede ser despedido. No obstante, para que se configure la falta grave prevista, el empleador deberá acreditar en el proceso que se produjo la falta verbal, que consiste en utilizar expresiones insultantes, humillantes o que hieren la dignidad de los sujetos previamente descritos. Este es el principal criterio desarrollado por la Corte Suprema en la casación laboral número 2016-2014-LIMA, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto en el marco de un proceso ordinario laboral, por parte de la demandada Cerámica Sanitaria S.A. Antecedente del caso. Se trata de la demanda que interpuso una trabajadora contra la empresa mencionada, teniendo como pretensión principal que se declare la nulidad de su despido, y como consecuencia de ello, se ordene su inmediata reposición en el mismo puesto de trabajo que desempeñó, además del pago de las remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha de reposición. Al no estar conforme con las decisiones de primera y segunda instancia, la empresa demandada presentó un recurso de casación. Al analizar el caso, la Sala Suprema constató que la actora fue despidida por una supuesta falta grave consistente en alzar la voz de forma irrespetuosa a un superior, lo que se verificó también de la denuncia policial. Al respecto, la Corte advirtió que el solo hecho de elevar el tono de voz, sin preferir ningún insulto o faltamiento de palabra, no puede considerarse como una falta grave causal de despido, sino como una falta menor de intensidad que debe acarrear la sanción de suspensión sin goces o remuneraciones. Asimismo, la Sala Suprema definió la falta de palabra como aquella expresión insultante, difamatoria o calumniosa por parte del trabajador, que puede materializarse en forma verbal o escrita, es decir, expresiones, sonidos, gestos, por carta, entre otros, que produzcan la falta de consideración y respeto al empleador, a sus representantes, al personal jerárquico y a otros trabajadores. Además, precisó que la ofensa verbal implica insultar, humillar, herir la dignidad o poner en evidencia con palabras al empleador, a los que lo representa o a otros trabajadores. Dicho ello, la Corte refirió que en el caso se debía presumir que el empleador, al imponer la sanción de despido, en realidad lo ha hecho motivado por la situación de embarazo del accionante, pues la empresa demandada tenía conocimiento del mismo desde mayo de 2010. Por lo expuesto, la Corte Suprema concluyó que se encontraba acreditado que la demandante alzó la voz, sin embargo, no se ha probado que haya utilizado expresiones insultantes, humillantes, entre otros, por lo que no podía configurarse la falta grave prevista en el inciso F del artículo 25 del Decreto Supremo número 00397. Por dichas consideraciones, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada. Por lo expuesto, la Corte Suprema concluyó que se declaró el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada.